La huella de un recuerdo Por eso casi siempre cuando ando de parranda Se escucha por la noche y se escucha por la mañana Se escucha a toda hora y se escucha en la madrugada Y grito parrandero para desahogar el alma Todavía te quiero, yo no puedo olvidarte mujer Yo no puedo apartarte de mi, donde quiera que voy te recuerdo Yo traté de olvidarte también, pero que voy a hacer si no puedo Yo traté de olvidarte también, pero que voy a hacer si no puedo Cuando mi amor se aleja solo quedan recuerdos El alma queda triste, llorando sin consuelo Mi pobre corazón se queja enfermo Pensando únicamente en su regreso Por eso casi siempre cuando ando de parranda Se escucha por la noche y se escucha por la mañana Se escucha a toda hora y se escucha en la madrugada Y grito parrandero para desahogar el alma Todavía te quiero, yo no puedo olvidarte mujer Yo no puedo apartarte de mi, donde quiera que voy te recuerdo Yo traté de olvidarte también, pero que voy a hacer si no puedo Yo traté de olvidarte también, pero que voy a hacer si no puedo Música El recuerdo es vivir, yo nunca moriré Y yo a mi morena nunca la olvidaré Los ratos más felices de mi vida Los paso recordando a esa mujer Por eso casi siempre cuando ando de parranda Se escucha por la noche y se escucha por la mañana Se escucha a toda hora y se escucha en la madrugada Y grito parrandero para desahogar el alma Todavía te quiero, yo no puedo olvidarte mujer Yo no puedo apartarte de mi, donde quiera que voy te recuerdo Yo traté de olvidarte también, pero que voy a hacer si no puedo Yo traté de olvidarte también, pero que voy a hacer si no puedo Yo traté de olvidarte también, pero que voy a hacer si no puedo Oye, gente, que es la voz ¡Si Yeah! ¡Si! 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 ¡Gracias!